¡Al poste! Un pase bastante impreciso. ¡Atención que está en zona peligrosa! ¡Hay infracción! Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. Odega la va a cobrar. El equipo rival no puede permitirse seguir recibiendo goles. ¡Le pega directo! ¡Otro impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese por el amor de Dios!